A la una de la tarde en la calle de Altanea, 23 Colonia, Nápoles, en la Secretaría de Salud, y ahí nos van a dar la respuesta a lo que estamos pidiendo de que regrese el apoyo a Juzgar. Entonces, el lunes nos van a recibir ahorita la hoja que firmamos, la vamos a ir a entregar allá a Palacio, para que nos las firmen, aquí van todas sus firmas. Aquí está la petición de lo que venimos a hacer aquí. Entonces, ahorita vamos para allá, compañeras, a entregarla. Hay un enlace, para que sepan, nos vamos a reunir con la Secretaría de Salud del Gobierno del Consejo Federal. Que se van a reunir con la Secretaría de Salud primero. Y de ahí, ellos son en el enlace para que nos decida el Gobierno Federal, para que ya tome cartas del asunto, porque los que deciden son del Gobierno Federal. Pero tenemos que pasar... Para allá la Secretaría. Para que no vayan a creer que es fácil, son ciertos firmas. Este fue el primero, porque se cerraron las calles, fue para que vinieran y ponieran y que hicieran atención. Primero el punto fue... O sea, ya ahorita nos escucharon, vamos a ir a entregar las firmas. Ya ahorita el Gobierno va a hacer un enlace con la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud va a hacer el enlace con el Gobierno Federal, porque este asunto le conviene al Gobierno Federal y Secretaría de Salud de la Ciudad de México. No federales. De la Ciudad de México. Y ese va a ser el enlace con el enlace para que nos decida desde el mundo. ¿Qué hora y el enlace con la Secretaría de Salud? Esa es la una de las tardes. La pandemia es Colonia Nárpoles. ¡Ahí estaremos! Entonces, ahorita, vamos compañeras a declarar el oficio que firmamos todas para que nos hayan de recibido. Van a entrar dos oficios, no nomás uno. Van a entrar dos oficios para que sean fortaleza los dos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el mismo fin, que es el sal y sal y el responsable del educar, de los tratamientos de todas las mujeres. No de las dos ni algunas, de todas las mujeres. ¡Vamos! ¡Ahí está que no los conseguí de ellas! El oficio. ¿Cuántas firmas son? Gracias. 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 no lo tenemos. ¿Y sabes qué es lo que me dijo? Te voy a dar un medicamento por lo menos para que estés tranquila, pero no te lo vamos a curar. Entonces es importante ver que nosotros luchemos por lo que es el seguro normal y en cualquier caso, que otros hospitales los puedan dar, los puedan dar en este tratamiento, según sea el caso. En todas las clínicas oncológicas puedan ser atendidos. Porque recordemos que el cáncer vuelve a repetir nuevamente y en otro lado, ya sea Huesos, Pulmón o otro lugar. Y así nosotros podamos asistir a otra institución y se nos sea pagado todo por medio del seguro hospital. Buenas tardes señora, disculpe, ¿podría decirnos por qué es la manifestación? Popular y ya no tenemos derecho a tratamiento de cáncer. ¿Ustedes quieren que el tratamiento siga siendo en el FUCAM? Ajá, en el FUCAM. ¿Por qué en el FUCAM? Porque ahí tratan bien y son rápidos. Se tratan, los demás hospitales se mandan en engaño, que me engaño, que vengan a los hospitales y apenas a ver qué nos dicen. ¿Temen que pueda ocurrir que el desabasto de medicamentos también ocurra con ustedes? La FUCAM ya no los vieron, ya no los están atendiendo. ¿Ya no las atendieron? Esto se dio a conocer ayer. Desde ayer ya no las atendieron. ¿Qué fue lo que les dijeron a ustedes? Ya no iba a haber, ya no iba a haber, ya no iba a haber, también. Tenían ayer una compañera que tenía allí con un quimio, ya no se le dieron. ¿Qué implica detener una quimioterapia para una mujer con cáncer de mama? La muerte, la muerte. Ajá, la muerte. Y es que no nada más es que le den el apoyo a FUCAM, sino que a todos los hospitales, porque hay muchas enfermedades que no cubren nivel, es de nivel... ¿Básico? Tres. Tres, enfermedades de nivel tres. Ajá, y nada más cubre el primero. El INSABI. El INSABI. Ajá, que son gritas y policías. Lo que tenemos es el gobierno, el seguro popular, porque se les cubre a todos. Cualquier, ya sea en el INCAN, en el Instituto General, en lo que nosotros no le llaman. Ya dicen que no los están, no los quieren mandar, pero sale lo mismo, porque de todas maneras no los cubre el INSABI. Entonces los costos tendrían que cubrirlos ustedes. Ajá, sería lo mismo. ¿Cuánto, cuánto sería más o menos el costo por una atención? No, no sé, pero unas que están, son diferentes quimios, desde cuarenta mil para... Cuarenta mil pesos es lo que les saldrá a ustedes el... Le agradezco, muchas gracias. A mí me han dicho víctimas. ... ... Ni la mía, ni la tuya, ni la de todas nosotras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.